¡Hola! Bienvenidos a mi canal, el día de hoy traigo el Plan With Me de Abril, por segunda vez. Descubrí que estaba mal, porque debía haberlo sabido, todo iba demasiado bien y había... No sé por qué, no se me ocurrió que tal vez sea muy extraño que los dos meses juntos empezaran el lunes, pero no me pasó por la cabeza. Creo que lo dije en el video, estaba algo cansada y... ¡Ay, no sé! ¡Horrible! Lo descubrí porque hablando con alguien le dije que el 3 de abril era miércoles. Me dijo, no, es sábado. Y yo de... ¿Qué? ¿Cómo que es sábado? Entonces fue a revisar a mi celular y ahí venía que el 3 de abril es sábado, no miércoles. El miércoles 3 es de marzo, o sea, en este mes. Y yo estaba como de... ¡Qué rayos! Entonces revisé todo y todo estaba mal. Y están gritando, ¡Fueron los niños! Ok, perdón, no es esa parte. Creo que no se escuchará. Espero que no se escuche. Y entonces tuve un conflicto existencial de si usar el mes y como que tapar los días y cambiarlos y no seguir la semana. Simplemente, bueno, o sea, corregirlo o no hacerlo. Porque me gustó mucho el mes y quería usarlo, pero... Tampoco quería rayarlo o cubrirle con algo porque me gustaba mucho como había quedado. Entonces estaba en un conflicto existencial. Pero al final, después de contar obsesivamente las hojas como tres veces para ver si me alcanzaría para todo el año. Decidí que no lo iba a utilizar, así que decidí hacer otro. Aquí está el otro. Y también aquí me di cuenta de que algunas hojas estaban desfasadas. O sea, me quedaron los cuadritos. De hecho, se puede ver bien en el mes, así que... Pero es como de, ok, está bien, lo vuelves a hacer, no hay ningún problema. Ahora el asunto aquí era de... Lo subo, borro el otro video y fijo que nunca pasó nada. O hago este, subo este y dejo los dos. O qué hago y por un momento sí pensé en borrar el otro y dejar de... Bueno, subir este y fingir como que nada había sucedido. Pero... Creí recordar que en alguno de mis videos hablaba sobre lidiar con tus errores. O algo así. Y entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar. Le voy a publicar este. Y ya será lo que tenga que ser. Y en el lado positivo tengo otro video para subir. Que estaba un poco corta de ideas. Pero... Ay... Sí tardé un buen rato en decidir rehacerlo y así porque... Es que era hermoso. Lo amaba. Y estaba mal. Así que bueno. Entonces... Ay... Después de esa... Esa horrible... Y torpe experiencia. Es que no sé por qué nunca se me cruzó por la cabeza que era otro mes. Creo que solo abrí el calendario en el celular. Vi que estaba ahí a llegar el primer mes que vi. Y no sé qué pasó. Mi cerebro estaba estúpido. Muy estúpido en ese momento. No importa. El punto es que... Se quedará ahí como el mes que no va a ser usado. Porque no está bien. Y bueno, ya está. Tampoco puedo decir que no me haya gustado este. Me gustó la semana con como hojitas pegadas. Está bonito. Me agarraga. Lo hice en blanco y negro. Bueno. Gris y negro. Porque estamos de luto por el mes que no se va a poder usar. Y creo que ahora sí podría llamar esto como minimalista. Va a ser de algo más barroco. Repuscado. Y decorado a... Cuadritos con gris. Gris como mi alma. Por la tristeza de mi otro mes. Entonces ya. Sí, así que decidí hacer eso. Dejar el otro. Porque aparte... Las visualizaciones y así. Y poner este. Que no sé. Espero que le sirva de algo a alguien. O algo. Y es que ya no podía repetir el otro. Porque uno iba a generar mucho bulto en el bullet journal. Y demasiado... Demasiados stickers. Hacen como ya difícil escribir después de un rato. No sé como hay personas que usan la cre. No lo entiendo. Pero... Iba a generar mucho bulto. Y ya no tenía stickers. Bueno, o sea, sí tengo. Pero son los que voy a usar para vender. O sea, mi hoja. La que hice para mí. La gasté. Se murió. Está ahí en el otro mes. Y ya no iba... Bueno, no... No hay presupuesto para reponer esos stickers. Así que... X. Bueno, después de esto. La vida sigue. Errar es humano. Y esas cosas. Así que... Y es todo. Espero que les haya gustado. Siganme en mis redes sociales. Tengo Instagram de bullet journal y libros. Y un Instagram de ilustración. Tengo Facebook. Donde planeo como subir un poco más cosas casuales. No tan... Como... Producidas como en Instagram. Y... Subo video todos los lunes. Algunos viernes. Y... Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.